Vamos a continuar con esta noticia que nos habla de Goldman Sachs, que está a palos directamente con el FC Barcelona. Dice, Goldman Sachs lleva al límite la negociación del nuevo campo del Barcelona a exigirle intereses a atención del 10%. Dice, Goldman Sachs sigue teniendo dudas con el nuevo Camp Nou. El proyecto angular de Juan Laporta, a cuatro días para que venza el plazo previsto para la directiva del Barcelona, en el Banco Americano ven poco claro colocar los 1.500 millones necesarios sin una prima sensiblemente mayor. Fuentes financieras consultadas por Vox Populi dan cuenta de un interés de referencia pretendido para la operación que no baja el 10% frente al 6% en diferentes tramos que busca los culés. Un incremento de las exigencias mediado por la volatilidad que viven los mercados financieros tras la caída del Silicon Valley Bank y en particular el Barcelona, tras su estallido del caso Negreira. Como publicó Vox Populi, Goldman pidió explicaciones a la Junta Directiva sobre el posible impacto que podría tener para el club la denuncia por pagos al ex número 2 de los árbitros, José María Enrique Negreira. Y hasta ahora las explicaciones del presidente no han sido suficientes. Hasta tanto las condiciones del principal socio financiero del club volverán la operación inviable para el FC Barcelona. Señor Dalmau, es evidente, el Barcelona está arruinado, el Barcelona lleva desde el 2014 arruinándose cada vez más. Se lo han permitido la verdad que las instituciones deportivas de este país. Ahora ha tenido palancas, que no se sabe dónde saca el dinero, va a aparecer estas rubres detrás de ellas. Pero claro, o sea, que hagan trampas, como suelen hacer trampas que se las deja la Federación Española y la Liga, pues vale. Pero que una entidad financiera, vengan estos a hacerles trampas, le dicen que no. Si tienen ese dinero, tienen que ser algunos intereses muy grandes que, por cierto, tampoco le van a garantizar a Goldman Sachs que le devuelvan ese crédito. Bueno, es evidente, le está jugando al FC Barcelona, le está jugando todo el caso Negre y Irab. Evidentemente, yo lo primero, cuando vi la noticia, dije, uy, los créditos que tiene para la construcción del nuevo campo del FC Barcelona. Porque, lógicamente, esta seguridad jurídica que es necesaria, el Real Madrid la tiene. Porque se juega en un entorno jurídico, real y veraz en cuanto a la devolución, en cuanto a la facturación, en cuanto a los ingresos y en cuanto a un proyecto que tiene de estadio y un proyecto de negocio que tiene dentro del estadio y fuera como club. Cosa que el FC Barcelona en este momento hace aguas por todos los lados por el hecho en que ha dinamitado en sí mismo, con el caso Negre y Irab, su veracidad como club, su veracidad en cuanto a las cuentas que tiene el FC Barcelona y su veracidad en cuanto a liderar un proyecto en un futuro, que puede ser en cuatro o cinco años. El problema es que, lógicamente, Goldman Sachs le exige mayores avales al Barcelona o lo que le va a exigir es mayores intereses al Barcelona. Yo entiendo que le va a exigir las dos cosas, mayores avales porque en este momento la seguridad del Barcelona está en entredicho y mayores intereses porque, evidentemente, es una operación no segura para Goldman Sachs en el tiempo.